Listo, ya estamos en vivo. Ok, hola que tal mis amigos, mi nombre es Santos Martínez. Bueno, pues muchas personas me están preguntando que como es que Santos Martínez ha bajado mucho de peso. Hemos bajado más de 45 libras en dos meses. Con una cápsula que se llama HCG. Pero ahorita vamos a hacer el reto de 10 libras menos con la cápsula Life. Ok, entonces este, normalmente mis cápsulas me las tomo yo a las 7 de la mañana, pero como anoche cené tarde. Entonces ahorita lo que voy a hacer es este, me voy a tomar lo que es este, las cápsulas que tienen que ver con Life. Ok, me voy a tomar mi Life. ¿Y cómo las tomas tú? Ah, yo las tomo disueltas. A ver, ¿cómo las haces? Ok, yo las tomo, ok, esta es Life. Ok. Lo que voy a disolver en el té, son... ¿Cuántas onzas de té estás tomando tú? Ahorita estoy tomando 10 onzas de té. Ok. Ok, son 10 onzas, las voy a disolver, ok. Ajá. A ver. Voy a disolver el Life. Voy a disolver el Ignite. Ok. Que es el que me va a triturar todas las comidas. Toda la carne, todo lo que... No he comido carne, vea, pero el gano, los hongos. ¿En qué te ha ayudado el gano? El gano me ha ayudado para mis alergias. ¿Cuántas estás tomando el gano? Lo que es el gano, el chaga y el cordyceps, yo los tomo por... Acuérdense que yo tomaba mucho alcohol, cerveza. Ajá. Todas las adicciones, esos son los que me ha ayudado. Y más... Ahora sí que me ha estado formando lo que es mi estómago, todo lo que he hecho daño, ¿verdad? Ajá. Ojos llorosos, estornudar todo el día, tener gripa todas las mañanas. Ajá. Esa es una alergia que yo sufría durante por mucho tiempo. Ajá. ¿Cómo lo agarré? Me lo agarré por medio de los polvos, de los líquidos. En los que yo tenía, este... Cuando trabajaba ya en el restaurante y todo eso. Ajá. Entonces, empecé a tomar lo que son los tres hongos. Y los tres hongos me han ayudado demasiado. Ahorita estoy disolviendo todas las cápsulas aquí en el té. Así como lo pueden ver. Ajá. Estoy disolviendo todas las cápsulas. ¿El té ahora te lo vas a tomar calientito o frío? Ah, ahorita me lo estoy tomando tibio. Ok. Tibio el té, ok. Porque tampoco a mí me gustan mucho, muy muy frías las cosas. Solo en tiempos de así, de que mucho calor. Ajá. Ok, entonces yo prácticamente así yo me tomo las cápsulas. ¿Por qué? Porque durante mucho tiempo, antes yo estuve tomando muchas pastillas. Entonces, yo me asqué de pastillas. Ajá. Entonces, estas cápsulas me encantan. ¿Por qué? Porque las puedo disolver. Son suplementos alimenticios. Y no más sobre todo que son naturales, ¿no? Oh, sí, claro. Cuéntale a la gente como también tus niños lo pueden tomar. Porque también, como es natural, es orgánico. Este, que incluso, cuéntale un poquito acerca de tu niño que también se está tomando el té. Ah, ok. Este, mi niño es de 5 años, ahorita ya tiene 10 años. ¿De 9 años? De 10 años, le doy el té. ¿Cuándo se lo das en las noches? Ah, el té se lo doy después de las 4 a las 5 de la tarde. ¿Por qué? Porque le doy tiempo, dos horas, en lo que él se duerme. Ajá. ¿Tu té siempre te lo tomas así o cómo te lo tomas? Siempre me lo tomo en las mañanas, antes de mi desayuno. Todas las cápsulas. Ajá. El té y ahorita me lo voy a tomar, ¿ok? Bueno, queremos verte tomándotelo. Ajá. Mientras voy a ver más. No tiene, no tiene ningún sabor, ¿ok? Ajá. Está súper delicioso. Ajá. Como ven, ahorita me estoy tomando mis cápsulas, no tengo estómago. Oye, y es lo que te han preguntado mucho, ¿no? ¿Cómo has bajado tanto el estómago? Sí, porque muchas personas dicen, Santos Martínez, de seguro mete la panza, usa paja, como la de las mujeres. No, para nada. Este es mi estómago, incluso aquí mi esposa presente me dice, oye, saca la panza, a ver cuánta panza tienes ahorita. Pues no tengo panza, ¿no? Esto es todo lo que me queda. Ajá. Y gracias a Dios, pues. Ajá. Y después de tu té, este, ¿qué te vas a tomar? Bueno, tenemos ahorita 42 personas, casi 50 ya personas aquí conectadas en vivo. Cuéntales un poquito, este, para las personas que aún no se ha dado la oportunidad de tomar el producto, ¿cómo fue que tú decidiste tomar tu producto? ¿O qué fue lo que te hizo tomar la decisión de comenzar a cuidarte más? Ok, empecé tomando los productos porque en realidad yo, yo tenía un sobrepeso enorme, pesaba yo más de 200 libras. Exactamente, ¿cuánto pesabas? 235 libras pesaba yo, y entonces yo tomé la decisión de tomar las cápsulas porque ya estaba yo muy cansado, tenía yo prediabetes, mis pies me dolían, este, tenía muchas enfermedades adentro de mí. Enfermedades como prediabetes, así como les acabo de decir, prediabetes, este, cansancio, el hígado graso. No podía yo, este, correr porque me sofocaba mucho y no podía caminar muy rápido porque me sofocaba y me tenía, o cuando yo dormía, roncaba mucho y me ahogaba demasiado. Entonces yo, mi esposa siempre, mi esposa acá me decía siempre, oye, cuídate, pero entonces fue cuando yo tomé una decisión y dije yo, no, no puedo seguir más así. Sí, empecé a cambiar mis hábitos alimenticios, me empecé a tomar lo que son las, el té primero para desintoxicar mi cuerpo, el té y el Ignite. ¿Cuál es el Ignite? El Ignite y el té, el té que me acabo de ver que yo tomé, entonces este, lo empecé a tomar tres veces, hasta cuatro veces por día. ¿Por qué? Porque yo quería que me limpiara rápido. ¿Ok? Entonces, entonces cuando yo fui viendo que empecé a bajar muchas libras, en la primera semana bajé siete libras de pura materia fecal. Entonces, ahí fue donde mi... Mari, Mari's Bowl... Entonces, mi cuerpo... Tic, dice que, ¿qué productos son? Son productos naturales, vida divina. Muestralo. Bueno, ahí está, ahí está. Sí, las cápsulas. O también tienes el sobrecito del té también. Este es el producto, se llama, este es el té que me ayudó demasiado, que te hace una desintoxicación, que te limpia el estómago, que te saca todo lo que tienes de sociedad adentro de tu estómago. ¿Cuánto rinde ese sobrecito de té? Ese sobrecito rinde, este, una semana, siete días, pero... De ese tamaño de... Pero... Entiendale, la jarra de vidrio... Este es lo del té. Ajá. Ok, pero a mí me dura cinco días nada más. Ajá. Porque yo me lo tomo tres veces al día. Ajá. Y ocho onzas en la noche. Ajá. O a veces hasta diez onzas me tomo. Depende. Para las personas que son como piqui, que no les gusta tomar cosas con sabor fuerte o así, ¿qué les recomiendas? El té, ¿sabe feo el té? No, el té no tiene sabor, sabe súper rico, está bien suave. Ok. De hecho, hay personas que dicen, este, yo tengo alta presión, ¿puedo tomar ese té? Oh, sí, claro. ¿Por qué? Lo puedes tomar, porque este, no tiene nada de químico, es natural. ¿De cafeína? Nada de cafeína. Es natural. Ajá. Entonces, lo que le va a ayudar es, este, a desintoxicar su cuerpo y todo eso, y le ayuda demasiado. Ahora, ¿qué más después de que te tomas tu, tu, tu? Después de que ya me tome mis cápsulas, ajá, ahorita me voy a tomar este, ¿cómo preparas tu shake? Ok, mi shake me lo preparo, este, diez onzas de agua. Ok, ya tienes agua ahí. Ajá, ya tengo agua acá en el vasito, ok. A ver, ok. Ahí está, es agua, son diez onzas, ok, de agua. Ajá, ¿cuántas tapitas de eso le hechas? Ok, yo le voy a poner, ah, tres tapas de este, ok. Ah, ok. ¿Por qué tres tapas? Tres tapas, porque este, no le pongo nada de fruta. Ok. No fruta, nada de eso. No leche. No leche, este, ah, y este, tres, ok. No le pongo nada de fruta y todo eso, me lo tomo así solo. Ok, ¿cuánto equivale a eso? Equivalen a 16 gramos de proteína. Ok. Ok. Ajá. Entonces este. Eso, ese es un desayuno para ti. Ese es un desayuno para mí. Entonces yo le voy a poner un café Skull, ¿por qué? Porque quiero que me dé más energía. Ok. Ok, este tiene todo lo que mi cuerpo necesita. Ese es un shake, ¿verdad? Este es un shake, exactamente. Entonces yo le voy a poner un café Skull y para energía, ¿ok? Ok. Aparte de que café Skull es para, es un café para, para bajar de peso también. Ah, sí, claro. O sea, no es cualquier café, ese café es para ir esculpiendo tu cuerpo conforme vas perdiendo peso. Así es. Y también el shake, tengo entendido que el shake contiene lo que es este, entre sus ingredientes que tiene el shake, tiene melanina que para las mujeres o hombres que se les cae mucho el cabello o este, para el crecimiento de las uñas, contiene lo que es melanina y también tiene, entre muchos ingredientes la verdad, y también tiene este colágeno para las mujeres que les encanta y hombres también que les gusta cuidarse, tiene colágeno elacina para la piel, es decir que conforme vas perdiendo peso los tejidos de la piel se van apretando y tiene un sinfín de ingredientes. Ok, entonces este, yo me estoy preparando mi shake, ¿verdad? Aquí dice Maris, que que le recomiendas para perder peso, para empezar, que le recomiendas a que comience, por eso si ella quiere perder peso, depende, ¿cuántas libras te gustaría perder Maris? Este. Ok, para las personas que les gustaría probar este producto, yo ahorita, como les estoy diciendo, yo empecé con este reto ahorita, con este live, puedes bajar de 15 a 20 libras en un mes, depende de tu metabolismo, ¿ok? Ajá, ¿y con qué lo va a combinar? Ok, yo lo voy a combinar con, ok, esta es una desintoxicación reforzada. Ajá, pero, 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 ella que quiere perder peso, ella que quiere perder peso, le vamos a agregar el live, el gano, este, y el yud. Ok, ok, es lo que tú le recomiendas que comience ella con un paquete agresivo, digamos. Sí, este es un paquete agresivo, ok, con este, con este paquete, ella va a perder más de 15 libras, depende de su metabolismo, y depende de qué tantas ganas ella le va a echar para, para bajar de peso, porque también depende de muchas ganas, de, de qué tantas ganas tienes tú de bajar de peso. Yo, yo, las personas dicen que puedes bajar 10, 10 a 15 libras, pero yo creo que puedo bajar más con estas cápsulas, ¿por qué? Porque yo tengo muchas ganas de seguir bajando de peso, todavía no llego a mi peso ideal, pero. O ahorita vas, ¿por qué? Por 10 libras más. Por 10 libras, porque ahorita estoy pesando 160 libras, pero si bajo 145 o 140, estuviera mucho mejor, ¿verdad? Entonces, este, vamos a probar. Dice Maris, dice Maris que quiere bajar 30 libras. Super Maris, la verdad te voy a decir algo, bueno, yo estoy aquí detrás de la cámara, te voy a decir una cosa, cuando hay un deseo ardiente en tu corazón y dices, ¿sabes qué? Ya estoy cansada, estoy harta de este sobrepeso, yo estuve en tu situación, yo de hecho bajé, después van a ver mi testimonio también, yo bajé 15 libras en 3 semanas de tomar el producto y prácticamente ahorita llevo más de 40 libras que bajé, realmente te cambia la vida. 30 libras no es nada Maris, si realmente tienes el deseo de. Les quiero mostrar mi shake. Ah, ok, quiere mostrarte cómo, cómo quedó el shake. Mira, este es súper fácil, con un vasito agitador, puedes prepararlo. A ver, más para acá porque no lo veo, a ver, eso ahí. Así queda tu shake, listo para tomarse. Ajá, listo para tomarse. Y este me va a durar todo el día, ok. Ajá, no, este es como un desayuno completo. Exactamente, si este es un desayuno, no me va a durar, me va a durar como lo que es la parte del desayuno. Están preguntando, Nelly Romero dice, Nelly Romero Esteban dice, ¿qué precio tiene? Bueno, este producto realmente es un precio súper accesible, realmente te voy a decir por qué es súper accesible, ok. Lo que es la salud, yo digo que no tiene precio, ¿verdad? Vale la pena, el producto es súper, súper económico a comparación de nosotras, las mujeres o hombres también, ¿verdad? ¿Por qué? Porque a veces pagamos gimnasio, pagamos instructores, pagamos o incluso pagamos, salimos pagando más dinero cuando terminamos yendo al hospital, cuando ya estamos enfermos, cuando ya no tenemos ya solución, hay muchas personas que se esperan hasta el último, que ya cuando tienen diabetes, colesterol, entre muchas enfermedades, van al médico y ¿qué pasa? El médico no te va a preguntar, ¿verdad? ¿Cuánto tienes o cuánto va a ser lo que es lo que te van a ayudar? Simplemente te ayudan en el hospital, te brindan lo que tú necesitas y al final, pues ya sabes, no tienes que pagar, tengas o no tengas el dinero. Pero realmente te voy a decir una cosa, te voy a decir una cosa, contáctate con Santos, mándale un mensajito en su inbox, él te va a decir y te va a saber recomendar el paquete adecuado para ti, pero créeme, vale la pena porque 10 libras, 15 libras te cambia la vida, a él le cambió, pues ahorita él está hablando de aquí, si no, no estuviera hablando, ¿verdad? Porque realmente el producto le ha apoyado bastante. Sí, pues miren, así quedó mi shake, ¿verdad? Ya me tomé lo que es mis cápsulas para empezar el reto de pérdida de peso de 10 libras y más, ok, entonces yo me estoy tomando mi shake que es nuevo en la compañía, quiero agradecer a Armand Puyol y a la doctora Esther Ramos por haber sacado este shake, es súper delicioso y ahorita lo estoy tomando todas las mañanas. Carolina dice que qué precio, claro que sí Carolina, contáctate en un momentito que termine este video, Santos se va a poner en contacto contigo para decirte los precios y todo eso. Sí, contáctenme, agréguenme en Facebook. ¿A qué teléfono te pueden llamar? Al 213-446-9650. Y que te agreguen en Facebook, ¿verdad? Agréguenme en Facebook, mándenme mensaje y con gusto les voy a dar el precio de los productos, qué es lo que estoy tomando o qué es lo que recomiendo yo a la gente para empezar a desintoxicar su cuerpo o si ellos están decididos a perder peso, porque es lo más importante que las personas estén decididas. Yo cuando empecé a bajar de peso, yo decidí dejar todas las carnes, cervezas, sodas, todo. Ajá. Lo de, lo, lo, yo decidí por mí mismo. ¿Y por qué? Porque dije yo, ok, yo voy a dejar todo, ¿por qué? Porque yo quiero. Hay una persona aquí que dice, este, quiero leer el mensajito, dice una persona, this is pretty expensive as a real life. Le voy a decir una cosa a esta persona, no es caro, la verdad, a veces, a veces gastamos más nuestro dinero en tonterías, cosas que no nos sirven y prácticamente, te puedes ir a comprar una ropa bonita, zapatos caros, bolsa cara, maquillajes caros, pero si por dentro tu salud está deteriorada, créeme que nada es más caro, la salud no tiene precio con la salud, no se juega realmente para esas personas que piensan que es caro. Pregúntate a ti, ¿cuánto dinero has invertido en tu cuerpo para llegar en ese estado en el que te encuentras hasta en este momento? ¿Cuántos, cuántos, cuántos, cuánto dinero has invertido para llegar a un peso en el que no estás, no estás seguro, no estás feliz con el peso que tienes ahorita? ¿Cuánta chuchería, comidas chatarras has comido o has llevado a tu casa y no te has puesto a pensar, verá, en todo ese dineral que has invertido en tu cuerpo y ahora, este, si se te hace caro, déjame decirte que la salud no tiene precio. Nosotros cuando decidimos hacer el cambio, realmente no lo pensamos porque prácticamente el doctor no miente cuando vas y te haces tus exámenes, ahí es donde te dicen la verdadera cómo te sientes por dentro, cómo estás por dentro, cómo estás de intoxicado, de enfermo y muchas veces no queremos aceptarlo, ¿verdad? Y seguimos comiendo mal, seguimos, no tomamos en cuenta nuestra salud, pero llega un momento en el que ya no podemos más y a veces incluso hay personas que se, que les han operado del colon, del, de los intestinos, han tenido, han pasado por cirugías y digo yo, ¿por qué esperar hasta llegar a este, a ese extremo y no empezar a cuidarse con algo natural, no? Cuando hay solución, sé que se puede prevenir. Dice Liz, ¿qué precio tiene? Oh, claro que sí Liz, este, cuesta 75 dólares la cápsula Life, si es la que quieres para perder peso, el shake te cuesta 85 dólares y pero créeme que ese es un shake que te ayuda a controlar muchísimo la ansiedad, te quita el hambre, es decir, puedes pasar hasta 5 horas con la sensación de que estás satisfecha, porque, te lo digo porque estamos tomando ese producto, sabemos. ¿A qué método de pago tienes? Ah, me puedes pagar por medio de Messenger o puedes hacerme el depósito en mi cuenta, tengo una cuenta, puedes hacerme el depósito como tú, este, como te convenga. Trabajamos de manera súper, súper, este, súper efectiva, tenemos muchísimos clientes en diferentes partes de, este, de, de Estados Unidos, estamos enviando productos a todos lados y si están interesados, bueno, pues este Santos aquí te va a dejar tu teléfono, que realmente, este, para que te comuniques con él o si aún no son amigos en Facebook, bueno, pues invítalo a, a, mándale una solicitud de amigos y con mucho gusto él se pone en contacto contigo y te hace tu envío. Dice Joyería Oaxaqueña de LA, dice, ¿qué me recomiendas para bajar solamente la pancita? Excelente, excelente, ¿cuál es el paquete que le recomiendas para bajar la pancita? Ok, para bajar la pancita. Dependiendo cuántas libras pesa esa pancita, porque puede ser una pancita, pero qué, cuántas libras pesa esa pancita. Ok, eso es lo que recomiendan. Puede comenzar para desintoxicación, ¿no? Para desintoxicación en su cuerpo y bajar el estómago y todo eso. Este es el paquete que ellos ocupan. Ok. Ok. Y fíjate que con ese paquete, el té y el Ignite, y no es un sobrecito, ok, son seis sobres de té más la cápsula. Este te dura un mes. Ese paquete te va a durar un mes y lo que te va a hacer el, el té, enséñale el té, el té y el Ignite, los dos. Los dos, sí, quiero decirles algo. Este, este paquete es un paquete para desintoxicación. Si tú quieres eliminar hasta cinco libras de materia fecal, es decir, que te estás enfocando solamente en el estomaguito, puede que pierdas hasta cinco libras de materia fecal. Vas a sentir el estómago más inflamado. Lo, lo vas a sentir. Nunca bajas. Ok. Bueno, ahí quedó. Dice, Vir, dice. Espera, 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 espera. Te mandamos un saludo, campeón. No te conozco, pero te mando un beso a la distancia. Aquí estoy atrás de la cámara. Saludos, campeón. Dios te bendiga, Vir, Mar. Saludos. Hasta eso no tiene su nombre completo. Pasamos. Luz Gutiérrez. Saludos, saludos. Bueno, saludos a todas las personitas que se siguen conectando a este video. Queremos gente positiva realmente. Todos los que hagan un mal comentario prácticamente. Esto no es para ti, campeón, campeona. Esto es solamente para personas que realmente están interesadas en mejorar su salud. Bueno, este, no sé. Pues ahí quedó el video, amigos. Yo creo que estoy hable y hable y hable aquí, Santos. Aquí lo estoy dejando. Bueno, este, ¿a qué teléfono te pueden contactar? A mi número de teléfono es 213-446-9650. O si quieren contactar a mi esposa, también es el 213-481-90. Nosotros estamos ayudando a muchas personas en lo que es el área de la salud. Yo estoy ayudando a muchas personas, hombres, que trabajan en restaurant y todo eso. Que no tienen tiempo de cuidarse, ¿no? Exactamente. Entonces, este, si estás interesado en los productos y quieres bajar de peso, contáctanos o agréganos en Facebook, en Messenger, te mandamos mensajes. Hasta la próxima, amigos. Bye.